Los jugadores que más monopolizan la pelota, George, el 1 y el 2 son James Harden y Russell Westbrook. Ningunos otros jugadores en la historia de la liga requieren detener tanto la pelota. Así fue en Oklahoma, así ha jugado con los Rockets James Harden. Y ahora, pues quieres ver a Harden o quieres ver a Westbrook o quieres ver al jugador que te prometieron y de pronto te das cuenta que recibes un producto, me parece. ¡La clavada lépera! ¡La clavada lépera y asquerosa! ¡Dos manos! ¡Lavin! ¡Tabla ahí adentro! Sí, bueno el enceste y la visibilidad del finlandés. Y el atleticismo de Zach Lavin que le permite encontrar una rendija. Ahora roba. ¿Y quién detiene a Zach Lavin? Sí, señora, ahora con la mano izquierda contra la tabla y los puntos tienen que poner. Acá está Zach Lavin, los toros de Chicago que tienen marca en casa este año de una victoria y dos derrotas en la pintura. ¡Tabla ahí adentro! ¡Granens este! ¡Buena la colada de Zach Lavin! Había un mismas, George. No había paridad entre el finlandés y Harden. Evidentemente con el drible se lo iba a llevar y es por eso que atacó Harden después de carranjado muy mal a la distancia. Rápido le dieron la vuelta. Y ahora los Rockets con esa sequerilla de 8-0. Lavin contra la tabla. Bueno, el bloqueo. Parecía que iba adentro pero viene. El bloqueo pierde el balón. El cliente tan cómodo. Evidentemente por velocidad va a ganar todos Westbrook. Pega del aro y el rebote termina siendo para Westbrook. Tira el balazo a Lavin y roban los toros. Acá viene Zach Lavin. Cuidado la pintura. La finta. Bota, rebota y mamarre. Llegan los puntos. Hoy se interpreta el básquetbol de la NBA. No ha sido capaz de ganar con su fórmula. Y legitimar esa manera de jugar. ¡Uy! Lo que hace Lavin. La pinta Lavin y quedarse con los puntos. La falta de papel. Lavin con Kobe White. La finta de tres. Ya en la línea de fondo. Tabla ya adentro. Buenos los puntos para el batudo. Con respecto a los Rockets. Lavin. 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 Marca Aren. En movimiento. Otra vez Lavin. Corre el triple. No, uno más. Uno más. Pega del aro. Y la reclama la discute James Harden. Al medio tiempo les voy a platicar una anécdota de Michael Jordan que recién se dio a conocer. Que es gloriosa sobre cómo después de haber bebido diez cervezas les pueden sostar que sí. La verdad que sí. Aquí está Zach Lavin. ¿Quién se este nos regaló la vida hace unos momentos? Qué bárbaro. Qué clavada. Estar impresionante. A ver contra Westbrook. Elige el tiro de tres. Por fin. ¡Apola y adentro! Tal falla y el rebote es para Carter otra vez. Zach Lavin. Muy buena defensa, George. Muy buena defensa. Que lo vimos en algún concurso de clavadas haciendo cosas increíbles a Zach Lavin. Sí. Sí, recorre el equipo. El jugador que guía a su equipo a la mayor cantidad de victorias en la temporada regular. Debe ser una de las estadísticas, si no es que la estadística central. ¿Qué hace? Se equivocan Zach Lavin. James Harden. Vendrá Don Sitch. Vendrá por Singis. Hombre. El malvado Dr. Tocino. Sí. Zach Lavin a la distancia. Falla y el rebote es para Capella. Acá viene Harden. Y la James Harden. Yo entiendo que la NBA hoy se tiene que tirar de tres. Pero una noche en la que va al 2 de 20, George, como que no sigue siendo una buena idea. Pues sí. Ajustado sobre la barja. Ya falló la filial de robar. Acá viene Hal. El juego de la gira, George. Una minigira que tiene el equipo de Houston. Houston será en Nueva Orleans para después enfrentar a los Clippers el próximo miércoles. Juegazo, entonces, enfrentando a Kawhi. Si es que Kawhi decide salir de su administración de carga. Sí. Chandler Hutchinson metió un triple. Acá está Russell Westbrook aventando la lápide con velocidad. Lafinte. Buenísima la abarcación de Lafín. Pedía la falta a Westbrook. A Julius Hernández. A Ricardo Arellaro. Muchas gracias. Kenner que nos pregunta si será Kobe White un robo del draft. Ya nos contaba Fernando de la década de los ochentos. Qué jugadorazo, qué barbaro. Antonio Carlos Santos. Un abrazo a la distancia. Pero jugadorazo en serio. En el top 10 de extranjeros en el fútbol mexicano de toda la historia. Sin duda, todavía tengo grabado en mi memoria aquel gol ante el PSB en la cancha de la Azteca. No de mí, ¿verdad? A ver, a ver, aquí está Zach Labin. Wendell Carter. Allá viene la vida y la pintura. Avienta la lápide, avienta el balón. Falla Carter. Y llegó la presencia. ¡Quítase en la clavata Lépera! Algo que aplaudir para los chiles. Pregúntale a LeBron James. Claro, si no haces estas mancuernas o incluso estos tripletes es bien complicado. Un error de primaria, lo de los toros de Chicago. La roba muy fácil, Tucker. Cuando pone David Stern, ahora el comisionado Silver tomó la liga. No se ha presentado una crisis de estas magnitudes. Por lo que representa el mercado chino para la NBA. El mercado más grande de mayor crecimiento. Fue un momento fantástico para los que los mismos jugaron, ¿verdad? A esos tremendos elementos de la NBA. Hakim Olajuwon, pues, el forjador de los títulos de los Rockets. La situación es que ahí, pues, uno menos defendiendo, ¿no? Aunque Westbrook sí lo hace. Mark Haren con el rebote. Allá viene el finlandés, dejando para Zach Lavin. ¡Para! Le pega Lari y vuelve a...